¿Sabía usted que más del 60% de casi todos los seres vivos es agua? El agua no es parte de la vida, es la vida misma. Piense en esto cuando pague su recibo, y páguelo a tiempo. El que la usa la paga, es lo justo, ¿no? El agua no es parte de la vida, es lo justo, ¿no?